Música Hemos querido venir acá para conocer in situ lo que es este patrimonio del Enami para los efectos de poder concretar el acuerdo que hemos tomado en el directorio de ir adelante con la exploración y con la explotación del litio. Es un desafío porque no lo hemos hecho antes, pero también es una tremenda oportunidad. Nosotros creemos que como Empresa Nacional de Minería no solamente tenemos que dedicarnos al cobre, al oro y la plata, generar más riqueza para Chile, generar mayores productos que puedan aportar a todo lo que es la electromovilidad. Enami tiene dentro de sus roles desarrollar la minería, no está especificado si es metálico o no metálico. El gran desafío del litio apunta a que es un negocio que tiene que ver más desde el punto de vista hidrogeológico y químico, más que la minería convencional. Ese es el gran desafío que tiene el negocio del litio. Dependerá de los resultados, de los estudios que se hagan, si estos salares se pueden convertir en yacimientos de litio y por lo tanto entregar esa riqueza y esos recursos a nuestro país. Yo creo que Chile tiene que aumentar la producción de litio, que es lo que el gobierno, el presidente Piñera, se ha planteado como planificación y por eso mismo que tenemos que estar a la altura con la producción, pero además de eso cuidando el medio ambiente y subiéndonos en la cadena del valor.